qué tal amigos de youtube soy tefe coyote f1 y estoy aquí nuevamente para destacar otra noticia que tiene que ver con el automovilismo mundial y esta vez se trata de carlos sainz júnior bueno como ustedes sabrán todos sabremos que él es el hijo del matador carlos sainz quien recordemos que fue campeón fue de campeón de rally del rally mundial y ganador del dakar aquí en chile y bueno como ustedes sabrán sainz júnior ahora nuevamente le ha seguido los pasos a su papá como para ser campeón como ustedes sabrán ahora es campeón es el nuevo campeón de la world series renault 3.5 está una gran noticia para el deporte español y para la familia sainz que está muy ligada al automovilismo y así tal cual lo confirme carlos sainz júnior es el nuevo campeón 2014 de la world series by renault y bueno felicitaciones a este piloto español por su logro y bueno espero que el próximo año ahora lo único que falta que para el próximo año si puede debutar en la fórmula 1 así que estoy esperando con mucha ansia si él debuta o no en la fórmula 1 con con el equipo toro roso y bueno felicitaciones a sainz ya los españoles por este nuevo logro y si llega a la fórmula 1 él le deseo muy buena suerte y bueno eso es todo no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 nos vemos que estén todo bien que a mí fuera chau